Hablamos de ampliaciones de red eléctrica, también estuvimos hablando de apoyos a los ganaderos donde íbamos a estar con programas de mejoramiento de ganado, con vacunas para su ganado que íbamos a tener también programas de cesasolves que también íbamos a tener y que íbamos a traer aquí a la comunidad, aquí al Capulín para que ustedes no gastaran en traer la semilla mejorada y los fertilizantes ya lo hicimos anteriormente, aquí los trajimos, aquí los repartimos y no solo eso, bajamos y reducimos la aportación a un 30% lo vamos a volver a hacer, vamos a estar trabajando con ustedes y por supuesto para aquí para Capulín también hicimos algún comentario a las madres de familia que estaban aquí volveremos a dar becas, becas a sus hijos también dijimos que íbamos a poner a su disposición la casa del estudiante para que si alguno de sus hijos quería seguir estudiando allá en el reverde ahí van a tener un lugar donde podían llegar y tener alojamiento gratis y también les dijimos que íbamos a ligarlo con un programa de tabletas electrónicas y que también íbamos a tener tarjetas de internet gratis de ese internet prepagado eso lo venimos a decir también, aquí les dijimos a ustedes que íbamos a tener programas para los jóvenes, para las mujeres, para las madres solteras así que les dijimos que íbamos a tener un departamento en la presidencia municipal donde ustedes iban a poder meter proyectos productivos y que la presidencia municipal iba a apoyar a fondo perdido con apoyos desde 3 mil pesos hasta 30 mil pesos para que pudieran iniciar una actividad económica que ustedes quisieran desarrollar y también como ya lo dijo Ramón, dijimos que vamos a apoyar lo que es la tarjeta rosa ese apoyo que será para las mujeres que se encuentren en el estado vulnerable un apoyo de 1.200 pesos que tendrán ustedes a su disposición venimos a decir y platicar todas esas cosas el día de hoy estamos cerrando ya una campaña que empezamos al estilo pan aquí estuvimos viniendo y el día de hoy estoy muy contento muy contento porque el día de hoy la tendencia ya empieza a marcarse